El gobernador Béder Herrera se reunió con el equipo de trabajo del titular de la ANSES Diego Bossio, a quien les explicó cómo se está trabajando en la fabricación de las notebooks que se entregan con el programa nacional Conectar Igualdad. El ministro de Educación participó de la novena edición de la Feria del Libro en Villa Castelli, donde entregó material bibliográfico a establecimientos educativos en el marco de los 150 años del asesinato del general Ángel Vicente Peñalosa. El gobernador Béder Herrera inauguró la primera etapa de la obra de electrificación rural en el paraje Casas Viejas de Chepes. En su trayecto de 20 kilómetros, la línea eléctrica beneficia a más de 20 familias y dos escuelas de la zona. Los vecinos costeños se reunieron en la Casa de la Historia y la Cultura y disfrutaron de las actividades organizadas por la inauguración de este nuevo espacio en el departamento Castro Barros. En una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, el gobernador gestionó los fondos para ampliaciones y equipamiento de los hospitales de Chilecito y Chamical y la construcción de los micro hospitales de Villa Castelli y Campana.